Bien, vamos a hablar ahora acerca de las recomendaciones para el trabajo con deportistas con discapacidad intelectual. Vemos acá la fotografía Andrés Buritica, atleta con discapacidad intelectual de la regional de Antioquia, uno de los mejores exponentes en las pruebas de medio fondo que tiene Colombia actualmente. Entonces es importante cuando se inculen deportistas con discapacidad intelectual el tema de otros problemas asociados a la discapacidad, no tanto en los deportistas con discapacidad intelectual leve, sino más que todo en los deportistas con síndrome de Down. Es importante tener en cuenta las características de la discapacidad, las particularidades del síndrome de Down, para que no puedan presentar inconvenientes a la hora de la práctica deportiva. Es importante con atletas con discapacidad intelectual ser eficientes y eficaces en el lenguaje, ser bastante claros, ser repetitivos, ser demostrativos. Esto es importante para lograr el entendimiento de los ejercicios y sobre todo de los contenidos que nosotros tengamos para el desarrollo de las sesiones de entrenamiento. Y es importante, si hablamos de un proceso de rendimiento o un proceso que pueda proyectarse a la obtención de logros, es vincular a atletas con discapacidad intelectual leve. Esto por cuanto a personas con discapacidad intelectual moderada o profunda, digamos que es un poco complejo el seguimiento de instrucciones y se va a hacer un poco o muy complicado poder desarrollar una sesión orientada al entrenamiento deportivo buscando algún nivel de competición. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora acerca, ya lo vimos en un video, pero sin embargo es importante tener en cuenta las recomendaciones para el trabajo con atletas con discapacidad visual. Primero que todo, es importante tener la claridad en las órdenes. Segundo, tener cuidado con los golpes, brindarle la seguridad a la persona que está entrenando, que está a nuestro cargo de que se sienta seguro. Y nosotros si estamos hablando de un atleta con discapacidad visual, pues que pueda entrenar con su guía. Habrá algunos ejercicios que podrá hacer solos, pero si una persona que trabaje, lo acompañe con él, el guía se convierte pues como en su extensión. Así que es importante garantizar la seguridad del entrenamiento y sobre todo que los ejercicios puedan realizarse con un guía, una persona, un atleta preparado. Es importante la orientación y descripción de diferentes órdenes que nosotros demos. Esto utilizando el método descriptivo es bastante importante y relevante cuando se trabaja con deportistas con discapacidad visual. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un pequeño video acerca de las recomendaciones específicas para este tipo de discapacidad. Velocidad Técnica Trabajo en equipo Un atleta ciego tiene que contar con muchos factores para ser el más rápido en la pista. Para la práctica del atletismo no se necesitan grandes instalaciones. Sin embargo, para participar en competiciones se utilizan estadios o recintos homologados que cumplan el reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. La pista dispone de seis u ocho calles de material sintético con fosos de saltos y zonas para los lanzamientos. En todas las competiciones pueden participar atletas de las categorías B1, ciegos totales, B2, personas con resto visual reducido y B3, personas con recursos visuales aceptables. En todas las pruebas se pueden utilizar gafas oscuras o antifaces homologados por el oficial técnico responsable. Cuando se trata de competir a gran nivel, la figura del entrenador es esencial. Dependiendo del atleta, el entrenador planificará la programación de los entrenamientos. La mejor forma de aprendizaje de la técnica es la observación e imitación. Sin embargo, los atletas ciegos usan el sentido del tacto para entender mejor las posiciones. Las carreras pueden ser de velocidad, de medio fondo, de fondo y de gran fondo. Para correr en competición en cualquiera de estas categorías, los atletas con discapacidad visual lo hacen con guías, que proporcionan al deportista ciego información durante la carrera. El atleta elige el método de guía que le resulte más cómodo y eficaz. La pérdida de contacto con el suelo es una situación de desconcierto, ya que el atleta ciego no conoce su localización espacial y qué se va a encontrar en el aterrizaje. Las técnicas que se emplean para llamar al saltador y preparar la batida son muy variadas. En el sistema más utilizado se coloca una referencia en la salida y otra a tres apoyos antes de la batida. Al saltador se le llama con referencias acústicas y se le avisa en el momento del paso de la segunda referencia, desde la cual el saltador evoluciona libremente. El entrenador llamador se sitúa entre el foso y la zona de batida. En las distintas pruebas de lanzamiento existen lanzamientos de traslación y de rotación. Para realizar un buen lanzamiento se requiere una técnica depurada y un perfecto control de movimientos. Gracias al atletismo, los deportistas con discapacidad visual mejoran notablemente sus condiciones físicas, aeróbicas y personales. Con cada carrera, salto o lanzamiento, los atletas refuerzan su plena integración y normalización social, cosechando muchos éxitos en la competición y en su vida personal. Bien, observamos nosotros acá entonces algunas de las adaptaciones que se dan para el entrenamiento y para la competición de atletas con discapacidad visual. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ya para finalizar esta presentación, entonces vamos a hacer las últimas recomendaciones. Primero, pues lo que ya habíamos hablado nosotros, la historia médica o la aptitud para poder iniciar un proceso sistemático de actividad física, práctica deportiva. Primero, segundo, la generación de hábitos deportivos. Si es una persona que nunca ha hecho actividad física o ha practicado algún deporte, es importante que lleve ropa adecuada, que lleve su hidratación, que esté dispuesto a seguir órdenes. Adicional a eso, es importante que averigüe referentes de paratetismo en su región. Los procesos de entrenamiento que actualmente se están desarrollando. En este mapa, este fue un mapa que presentamos en una de las primeras diapositivas, de las primeras presentaciones, en donde el paratetismo está siendo practicado a nivel nacional. De esta manera, pues es importante que usted consulte en su instituto municipal o en su instituto departamental de deporte si desarrollan procesos de entrenamiento sistemáticos para atletas con discapacidad. Y de esa manera, usted pueda recibir o solicitar una ayuda o un apoyo para que puedan capacitarlo. Usted se pueda vincular a los procesos que puedan hacer allí y pueda llevarse conocimientos para aplicar en su región. Bueno, solicitar apoyo del ente departamental para la capacitación específica y acompañamiento durante todo el proceso. Atender las recomendaciones generales que se hicieron al inicio de esta presentación y pues ir desarrollando los contenidos generales del atletismo convencional, como por ejemplo ejercicio de coordinación, la técnica de carrera, el tema de salidas. Cuando hablamos de las pruebas de pista y en pruebas de campo, pues de acuerdo a la discapacidad, ir adaptando los ejercicios para que el deportista pueda, o la persona que llega nueva, pueda ir generando hábitos deportivos y hábitos en sucesión de entrenamiento para que sean más dinámicos con el pasar de los días. Les agradezco mucho a ustedes su atención. Estos son los créditos de las imágenes y videos. Como les comento, en internet hay muchos videos que pueden servir de consulta. Muchas gracias y estamos en contacto a través del correo electrónico davidgómez.org ¡Suscríbete al canal!